Vení, toma Agua, agua, agua Toma Toma Ahí está Muy bien A ver, mirá Mirá, ahí Entradita Mirá, aquí está Acá está Mirá Ahí viene, ahí viene A ver Sofí Mirá Mirá pelota ¿Me querés? Toma Te vas a subir ¿Qué? ¿Qué pasa? Muy bien 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 ¿Viste? Mira, que están las cosas. A ver, a ver. A ver. A ver, amigo. A ver, a ver. 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 A ver. Buen, necesito el sombrillo. Ya está, ya está. A ver, no voy. Toma. Ya está. Uy, pucha, sí. Rico el alfombro. Toma, no querés. Siento. Uy, la lupa. Uy, la lupa. Uy, la lupa. Toma. Despacito. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Verdad? 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 No puede. Ahí. 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 No, ahí no se puede. No. Ahí. 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 Siente el raboño con la vente. Con la vente, pues. Papá. Papá. ¿Papá? ¿Qué? Fría. Fría. Papá. Papá. Fría. Papá. Papá. Fría. ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¡Eh! ¡Apa al lado! ¡Día! ¡Vení! ¿Me habéis conocido con el pelo por otra vez? ¿Verdad? ¿Va a ladrar con una partida, vengo? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Aplausos! 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 ¡Ahí nomás! Se va a hacer muy largo el video. ¡Venga, vengan! ¡Uy, uy, uy! ¡Hay un programa que se puede recortar videos! ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sofi! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Aplausos! 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 Mira, me answer. ¡Aplausos! Con incurringos, ¡Sofis не revealed! ¡Up Dios! ¡Swith! ¡Aplausos! ¡Eu ayan! ¡Aplausos! ¡Verdad! uting! ¡Cuidado la cabezota! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Mirá! ¡Mirá el pelota! ¡Mirá! ¡Como están viendo! Sí, sí está ahí, ¿no? ¿Están viendo? ¿No outiste? Gracias.